¿Alguna vez, te has sentido solo? ¿Con ganas de tan solo abrazar a alguien? Bien, esta es mi historia. Bien, con esto podré ver mi pornito Agustín. ¿Qué rayos es eso? No lo sé pedazo de basura, mejor vamos a investigar. Oh, sí, nena, muéstrame más. ¿Qué se supone que aaaaaa? Esto es muy divertido. Ayuda aaaaaaaaaa. Una hora después. Terrorists win. ¿A qué lugar es este? Esto es maravilloso. Oh my god. No te detengas. Y bueno, ¿quién está de acuerdo en que los gatos se han comido con pollito con papas? ¿Pero qué carajos le sucede a este tipo? Créeme que no lo sé. Pancake. Bienvenidos a todos, espero estén recto bien. El día de hoy se quedará más de vuelta en el canal. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? No te detengas. ¿Qué? Yo. No. 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 Gracias por ver el video.